Buenas noches, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracón y vamos a iniciar con este pequeño, vamos a llamarlo así, desplazamiento o una pequeña, un paseo, vamos a llamarlo así de esta manera, de lo que son las ventanas que tiene un comprador de PC Gamer para adquirir sus juegos ¿A esto qué se debe? Pues porque muchos me han preguntado de cómo un PC Gamer adquiere sus juegos y en este momento pues te voy a enseñar las tres, posibles cuatro opciones que tendrás para conseguir tus juegos ¡Iniciamos! Pues bueno, vamos a iniciar con la primera, esta es la tienda de Microsoft, la vieja conocida de Windows 10 no es algo nuevo pero pues es algo que ya Windows nos ha estado metiendo la fuerza y bueno pues creo que para ellos y su consumo en cuanto a compras y ventas, para nosotros los usuarios es algo muy importante y bueno pues aquí tenemos la presentación de los juegos de la tienda, hay varias otras aplicaciones, hay música y películas pero en particular nosotros nos enfataremos a lo que son los videojuegos en primero pues la verdad es que tendremos algunos juegos, en este caso están promocionando el Halo Wars 2 con el demo, tendremos a Minecraft, Forza Motorsport 7 Ultimate y bueno pues es una pre-order que apenas va a salir y varios juegos como Dreams of War aquí más o menos nos daremos cuenta de los juegos que vamos a creer o que están en la tienda de Microsoft que no están en otras tiendas que son exclusivos y que podemos comprar directamente aquí ya sabes esas tiendas todas, todas voy a ser honesto y sincero contigo son por base de una tarjeta de crédito o débito según sean las posibilidades que estén para tu alcance en este caso pues verás los juegos como por ejemplo Minecraft, Halo War Definitive Edition GTA o Grand Theft Auto San Andreas, Gears of War 4 por ejemplo esta que ya la tengo comprada pues te va a decir aquí abajo instalada Gears of War Ultimate Edition y varios juegos más con los precios respectivos cada uno una de las ventajas que tiene esta gran tienda de Microsoft es de que los precios te los da, al menos aquí en México te los da en pesos mexicanos quiero suponer y estoy casi seguro que va a ser la moneda de tu país la que va a manejar Microsoft en este caso pues hay muchos juegos que están buenos no tienen una gran variedad, no tienen un buen catálogo al menos para PC como lo que serían las consolas para que no te me vayas a mortificar vamos a darle un pequeño repaso en estos títulos y bueno si te das cuenta los que son de consola pues vendrán con el nombre por ejemplo de de Xbox Live como aquí de Gears of War quiero pensar que estos juegos, aunque aquí no lo dicen Gears of War 4 quiero pensar que estos juegos son cross player quiero pensar, repito, aunque no todos lo son no todos cumplen con esa expectativa el único que si te puedo comprobar que es este cross player con Xbox One sería el juego de Gears of War 4 aquí podrás buscar más juegos la única desventaja que le veo a esta página por ejemplo otro juego que probé es Clean and Instinct Definitive Edition por ahí un demo gratis pero pues si te podrás dar cuenta lo que más perjudica al menos para los PC gamers en esta página es que los precios si son un poquito fuera de la realidad ¿no? por ejemplo Halo Wars 2 Standard Edition en 1400 pesos juegos tan básicos como The Walking Dead pero si podemos conseguir en otra parte pues aquí lo tenemos hasta en 500, 450 pesos en 700 pesos el Killer Instinct y por ejemplo Gears of War Ultimate Edition que se me hace muy 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 creo que es uno de los juegos más caros 2389 pesos creo que es algo carísimo en algunos juegos siento que se pasan por ejemplo Angry Birds lo juegas en tu celular y los juegos gratis prácticamente aquí imagínate pagar 51 pesos por un juego que ya yo creo que ya está fuera de tiempo extemporáneo otro de los grandes juegos carísimos que vas a encontrar aquí Resident Evil 7 que cuesta 1200 pesos se me hace también muy excesivo su precio yo no lo adquirí aquí por eso no me sale aquí el precio cuando los que vieron que hice el demo que probé el juego ya se terminó y todo me gustó el juego pero no lo compramos aquí directamente y pues bueno ahí tiene una gran variedad de juegos no todos son si te das cuenta no son todos no todos los que están en consolas algunos sí otros tantos no son son como que para celulares no sé no son tan pros como lo esperamos nosotros los gamers y pues bueno en este eso es el caso porque son los principales de esta página de Microsoft si te darás cuenta no es la gran cosa no es lo que esperábamos pero esperemos que en un futuro ya empiece a crecer su mercado o espérame yo creo que no yo creo que no y te voy a decir por qué no yo sugiero que Microsoft no sea se adueñe de la mayoría de los juegos por una simple cualidad que tiene esta página es de que los juegos están carísimos carísimos no sé si sea la página más cara en la que he comprado un videojuego para PC pero estoy seguro de que al menos hasta ahorita si es una de las más caras entonces pues por este lado yo creo que la tienda Microsoft pues no es para todos pues bueno vamos con la segunda tienda virtual de videojuegos para nosotros los PC Gamers y es Origin esta página que ya te había presentado en algún momento te había dicho cómo comprar cómo estaba la navegación entre los videojuegos y todo eso y pues bueno aquí ves que ya están anunciando Battlefront 2 el nuevo Need for Speed Payback y bueno pues ya siguen con su juego que lo siguen promocionando que la verdad se me hace muy ágil el juego pero muy dinámico pero no me termina de atrapar que es Battlefield 1 pues bueno aquí tendrás todos los juegos que serán de Origin y te darás cuenta que pues hay muchos 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 muy buenos y pues que hay otros que pues no merecen la pena ya estar aquí pero pues bueno ventajas y desventajas pues bueno vamos a verlos todos más en general para que más o menos te des una empapada de los juegos que vienen aquí pues ventajas pues desventajas pues a diferencia de la otra es de que aquí los precios son en dólares según como vaya fluctuando el dólar pues van a aumentar o van a disminuir el precio no van a cambiar aquí en la página el precio va a ser 79.99 pesos por ejemplo hablando del Need for Speed pero haciendo una conversión de este juego creo que está arriba de los 1800 pesos más o menos 1500 más o menos se me hace un juego carísimo carísimo cabe aclarar que es una preorder no está todavía no ha salido el mercado y pues bueno creo que es algo excesivo por ejemplo aquí hay un pack si lo puedes ver es el pack de Battlefield 1 Deluxe Edition Deluxe Edition con el de Titanfall 2 que igual es el Deluxe Edition y bueno en los dos juntos los dos juegos pero el precio es de 120 dólares o 119.99 centavos hablando de dólar pero si haces la conversión te va a salir que arriba de 2 mil pesos algo para mí para un servidor muy 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 caro entonces creo que no valería la pena en este momento comprar en en esta página de Origin si cabe mencionar que hay momentos hay etapas en el año hay 3 alrededor 3 4 etapas en las que Origin reduce sus juegos 30, 70, 60% no te me emociones eso quiere decir que el juego por ejemplo FIFA 18 a lo mejor te lo darán un poquito más barato como unos 10 10 me refiero dólares no creas que te lo van a dar la mitad no los cuales son los juegos que van a bajar más de precio pues ya los más austeros como los Sims como Need for Speed que ya este ya se devaluó el FIFA 17 yo 17 no creo yo creo que el 16 porque el FIFA 17 todavía está un poquito carito este tipo de juegos no sé Star Wars Battlefront también ya podría bajar de precio puede bajar este Battlefield 4 también puede bajar y bueno juegos que ya son digamos antiguos no voy a decir que antiguos así ya 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 pero por ejemplo este como FIFA 16 pues ya son de los que te dan hasta en el 70% de descuento no es algo así como que wow que emoción pero pues a lo mejor si lo quieres jugar y lo quieres probar en PC pues adelante desgraciadamente aquí Origin si es muy inclusivo al igual que tenemos esa desventaja en estas dos páginas que es la tienda de Microsoft que acabamos de ver y Origin las desventajas son de que ellos son muy exclusivos de sus juegos y no los puedes conseguir por otro lado ojo vamos a ver si lo podemos conseguir una cuarta tienda por ahí pero eso lo veremos hasta el final estos juegos son las únicas páginas donde los puedes comprar relativamente los dueños particulares de estos juegos son Origin por parte de estos juegos que estás viendo en pantalla y por otro lado los que viste en la tienda de Microsoft hace un momento y pues te darás cuenta que pues también tiene un gran surtido de juegos obviamente en un principio de la página salen los más actuales así como te vas desplazando pues vienen saliendo los de menor envergadura o los más antiguitos por ejemplo estos vienen packs también si quieres comprar este pack ya sabes las típicas transacciones de videojuegos que si a lo mejor no nos gustaron o no somos partícipes no más bien si somos partícipes de ellas pero no son de nuestro agrado pero pues ahí estamos comprando nosotros expansiones por ejemplo este juego lo estaban regalando hace un par de meses Siberia 3 y ya está en un ahorita si ya lo quisieras comprar o si lo quisieras adquirir está en prácticamente 40 dólares algo carito como unos 800 pesos más o menos entonces pues si no sé ya dependerá de ti que juegos te conviene comprar si te quieres esperar estas temporadas de ofertas y por ejemplo este War of Mine no es exclusivo de Origin aquí lo venden en en 10 dólares yo lo compré como en 20 pesos o te voy a decir dónde y pues bueno eso sería más o menos las ventajas o desventajas que tendría Origin de sus juegos desventajas es que aquí a diferencia de la tienda de Microsoft tú compras tu juego y abres el juego cuando se te pega tu regalada gana sin estar abriendo estas ventanas a qué me refiero con estas ventanas tienes que abrir Origin es toda esta ventana que está aquí alrededor mío para poder jugar el juego que tú quieras en este caso yo nada más tengo pocos juegos mi biblioteca de juegos tengo Battlefield 4 y FIFA bueno las expansiones Battlefield 4 pero a fuerzas para poderlos jugar tengo que abrir Origin y eso sí luego por momentos es un poco tedioso en estas plataformas entonces pues bueno esto en cuanto a la plataforma de Origin desventaja los precios en dólares igual pago con tarjeta de crédito con tarjeta de débito Paypal y pues que son exclusivos esa parte y también algo caritos porque son en dólares y creo que también Origin da un poquito caro también como la tienda de Microsoft y bueno pues la desventaja es que tienes que abrir Origin para poder jugar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!